¿Cómo puede una buena gestión municipal impactar en una buena salud del pueblo? Mira, realmente los ayuntamientos tienen pilares esenciales, que tú no se enganza con nosotros. Por ejemplo, en el tema de la salud, prácticamente tiene todo salud, medio ambiente, todo ha combinado. Y en el tema de la salud, todo es salud, porque la recogida de basura, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos a su destino final, eso es prevención, eso es salud. ¿Por qué no contamina? Y así evitamos la contaminación de ratas, de las cucarachas, los mosquitos, que también tienen el medio, todo ese tipo de asunto, y también lo que es el saneamiento de la criada, porque son pocos de contaminación, que nuestro programa de gobierno va con los saneamientos y la gestión. Una planta de tratamiento con el Estado, porque el costoso con los recursos del municipio de basura, no son suficientes, pero... Y a nivel de deporte, tenemos que poner los monitores deportivos a funcionar. Aquí, así dice mi propuesta, en deporte, debemos poner los monitores deportivos a funcionar, poniendo diferentes tareas. Muchísimas gracias, porque hay que ir a venir, por favor. Así es. La propuesta del padre, verdaderamente, es una propuesta que nosotros asumimos, y que estamos promoviendo en todas las comunidades. Debemos de aplicar las verdaderas políticas públicas que beneficien a las personas más vulnerables, a la gente más pobre. Y eso es un compromiso del equipamiento que tenemos que ejecutar. Además, debemos de crear, formar actividades, construir edificios, canchas, como decía él, para nosotros, verdaderamente, junto con todos los jóvenes, a nivel de las diferentes secciones, poder formalizar actividades integrales, que nos permitan que nuestros jóvenes crezcan en un espacio sano, que ellos, al final, puedan discernir el mal. Muchas gracias. Gracias, señora Milita. En el tema de los barrios, de diferentes barrios, recuerden que antes, nosotros lo que decíamos que hay que tener más o menos una edad, hacíamos lo que eran los torneos interbarriales, lo que eran los huevos de baloncesto, donde antes estaban los de esos potros, y esos muchachos de Ipenis, antes eran los amarillos, los verdes, los azules, que competíamos interbarriamente. Vamos a incrementar lo que son las colocaciones de cancha mixta, que también traeremos lo que es el tema del bolígol, que es un lugar donde siempre se ha dado bolígol, y antes la intercambio con los barrios eran en el deporte con bolígol, y eso lo vamos a traer. Muchas gracias, amigo Saldo. Bueno, de repente, tú te encuentras que ya pasas, crece de un modo proporcionado, hoy día tenemos problemas con calles, que no cumplen con las medidas específicas, porque simplemente alguien deja callejones, porque no hay una planificación urbana. En nuestro programa de gobierno municipal, vamos a tomar en cuenta esa situación. Y recuerdo que la mayoría de los terrenos que ya pasaron son privados y se han vendido sin ningún tipo de medidas, ni ningún tipo de cambio, porque no hay una planificación, sin la autorización de los ayuntamientos, porque eso hay que replanizarlo, porque hoy día tú te encuentras que alguien en una comunidad privada urbaniza sin dejar los espacios y ni siquiera lo dotan ni de aceras ni de montenes, ni del poste de luz, ni de agua potable, ni de acatarillado, y luego le carga ese dado al ayuntamiento. Muchas gracias, amigo Saldo. Regidor, y un regidor, tiene que por lo menos haber tenido eso en cuenta antes de él, pero ya que ha pasado como eso, y no se pudo resolver, lo que tú puedes estar seguro, que una sindicatura de Merso Liliano, encabezada por Merso Liliano y la vicealcaldesa, ya que ni parece, creo que será una vicealcaldesa ejemplar con funciones, eso no se va a poder, no va a pasar, porque nosotros haremos estudios, factibilidad, nosotros tenemos un grupo de ingenieros, los ingenieros conductores, ingenieros de que pueden tomar esa parte, y siempre voy a decir, la sociedad civil, la vamos a estar integrada para todo asunto, que tenga que ver todo. Muchas gracias, muchas gracias. La responsabilidad de la sala capular, junto a la sindicatura, de darle seguimiento, para que esas cosas se apliquen, y se cumplan en nuestro pueblo, y de una manera equitativa para todos, pero además, con las aguas residuales, nosotros tenemos que hacer, un estudio de impacto ambiental, para nosotros poder evitar, esa contaminación, e incluso aquí en Llevasán, tenemos una quince cañadas, que cruzan el casco urbano, y que por vías de consecuencia, caen al río, entonces, eso es una contaminación, que verdaderamente, a nuestras aguas, que nosotros tenemos que evitar, pero, ¿cómo se resuelve esa situación? Creando, y dándole formalidad, dentro del ayuntamiento, a la oficina, que tiene que ver con un trañamiento urbano. Claro. Que bastante falta, nos hace, y nos va a ayudar a resolver, un gran problema, de transporte, en nuestro pueblo. Pero cuando ya nos vamos, a lo que es la educación académica, ustedes saben que, es una responsabilidad directa, desde el ayuntamiento, implementar, las escuelas infantiles, en cada una de las zonas rurales, para que los niños, de cero a tres años de edad, tengan ese alcance. Nosotros vamos a hacer los acuerdos, los enlaces, con los que, en la edad, con el FAT, el asunto de los resaltos, con la primera dama, que ya nosotros implementamos, ahí en esa última institución, porque son ya, los cursos que nos damos, y estaremos también, dando soporte, a lo que son los estudiantes universitarios, que tienen alto rendimiento, y que no tienen la oportunidad, quizás, de vender una carrera, acabamos de entregar una guapa, a los estudiantes universitarios, dentro de nuestro proyecto, está la casa térmica, de los estudiantes, de los municipios de Yamazá, que sean estudiantes meritorios, de casos recursos, que nosotros vamos a implementar, para que puedan, obtener la misma oportunidad, de que esa persona, con mayor capacidad económica, obtienen, o sea, en esa desventaja, con relación a lo que, en la parte de la educación, con relación a, o lo que hoy día, se habla de educar, y de hablar, a nivel del tema municipal, la gente te abre, y te dice, por ejemplo, queremos los cambios, pero tenemos que educar, la sociedad, con relación a lo que es, su día de vivir, en la junta de vecinos, en la comunidad, y educarlo, desde el manejo, de los desechos sólidos, desde el manejo, de la contaminación, desde el manejo, de su comunidad, tenemos que ir educando, porque también, eso y eso tenemos que cambiar. y vamos a hacer el trabajo, que entonces, se denomina como una gestión, incluyente, donde nosotros vamos a interactuar, con todo lo que tenga que ver, con la sociedad, el municipio de Mazá, porque usted gobierna para la gente, y automáticamente, tiene que incluirlo, en esa parte, el acuerdo de su segundo, que nosotros, por ejemplo, vemos.